Música Sabemos que ellos son los que construyen junto con los niños sus conocimientos. Ayuda a los niños a que ellos descubran sus propios conocimientos y da este soporte tanto emocional, cognitivo. Trata de descubrir sus competencias, sus capacidades, sus actitudes, sus destrezas, sus habilidades. Gracias maestros por haber formado a estos niños a que ahora estén teniendo, como dicen, el mérito que ellos se ponen. A los directores también por haber contribuido a darle todas las facilidades a sus niños, porque el trabajo sabemos que es en equipo. No solamente es los niños que lógicamente son los que más se esfuerzan, pero también están sus maestros, están los directores y están por supuesto los padres de familia. Están ahí con ellos también ayudándolos a reforzar esas capacidades en sus hogares. Música 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 Música